Reunión con colaborador para retroalimentar los resultados Reflexión José está muy nervioso porque hoy tiene la reunión con su jefe para conocer su desempeño. Aunque tiene temor, él considera que ha dado todo su esfuerzo en su labor. Ya en la reunión, el jefe le dice lo siguiente José, tu desempeño ha sido pésimo. Tienes que mejorar al siguiente mes. De lo contrario, serás despedido. ¿Cómo consideras que la retroalimentación dada por el jefe fue la mejor? ¿Por qué? ¿Motivará a Juan para mejorar su desempeño al siguiente mes? ¿Por qué? Pasos para un feedback positivo 1. Menciona rasgos positivos presentes y los que necesitan mantenerse 2. Menciona que rasgos necesitan atenuarse 3. Menciona que rasgos necesitan implementarse 4. Menciona que rasgos necesitan eliminarse A continuación, brindamos un ejemplo 5. Me gusta mucho la tensión que estás poniendo en el diseño Mantengámoslo así Por otro lado, creo que el contraste de colores es demasiado No hay que eliminarlo, pero puede atenuarse 5. En cuanto el texto, será necesario reconsiderar el tono Atendiendo a los principios de la redacción comercial persuasiva 6. También es muy importante que dejemos de utilizar estas etiquetas Porque ya no funciona Ideas principales El resultado de la evaluación de desempeño Es una oportunidad para reconocer el buen desempeño El feedback positivo motiva y da oportunidad de mejora Para brindar un feedback positivo Es importante que se dominen técnicas de escucha activa Empatía y comunicación asertiva Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!